... Iniciamos semana hoy lunes de nuevo con los chubascos y las tormentas como protagonistas. Conforme avanzan las horas los vamos viendo repartidos por el norte peninsular y el este de nuestro territorio. En algunas zonas de hecho son fuertes incluso con granizo. Además el calor hoy afloja, valores máximos algo más cortos, en especial por el oeste del país. Valores de entre 4 y 6 grados menos que los que se registraron durante la jornada de ayer domingo. Tenemos esa bolsa de aire frío en las capas altas de la atmósfera que nos deja esa inestabilidad. Hoy con precipitaciones, chubascos y tormentas fuertes en el norte de nuestro territorio y en el interior sureste. Sobre todo en Aragón, Cataluña y el interior de la comunidad valenciana. Aquí hoy con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Y también en el noroeste de Castilla y León y en Galicia en Ourense podrían caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Por lo general en el resto del país ambiente tranquilo con cielo poco nuboso. Y atención al viento porque ya da rachas fuertes en el litoral noroeste de Galicia y en las Canarias. Aquí nubosidad algo más abundante cuanto más al norte del archipiélago. Mañana martes seguirán esos cielos nubosos en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León con precipitaciones tormentosas e intervalos de nubes a lo largo de la jornada en el área del Pirineo, Cataluña, Valle del Ebro en torno del sistema ibérico y el área de Levante con chubascos y tormentas que un día más podrán ser fuertes con granizo y con rachas de viento intenso. A lo largo de la jornada también se formará nubosidad de evolución diurna en el resto de la mitad norte y el este peninsular. Y por lo general en el resto del país tendremos ambiente tranquilo con ese cielo poco nuboso y ratos de sol. En las Canarias una jornada más seguirán las nubes al norte de las islas. Acabamos haciendo un repaso a las temperaturas. Durante el día de mañana los termómetros descenderán en el entorno del sistema central, sistema ibérico, Pirineos y Meseta Sur. Temperaturas un pelín más cortas con esos 24 grados de máxima en Asturias, entre los 25 y los 28 en el área del Pirineo. En el Mediterráneo se quedarán entre los 26 de Barcelona y los 34 de Murcia. Y ya si se fijan en Andalucía tendremos valores bajos. En Sevilla, Córdoba, Jaén nos quedaremos entre los 30 a 33 grados. De hecho la temperatura más alta prevista para mañana será esos 36 de Almería. Atención las mínimas. Esta próxima madrugada tendremos una noche más fresca con esas mínimas que descenderán por el oeste peninsular. 12 grados por ejemplo en León, 17 en el entorno de Ciudad Real, 16 en Extremadura y ya en el Pirineo con esos 12-13 grados. Temperaturas mínimas bajas y máximas que continuarán descendiendo a lo largo de la semana.